Seguro a Roel, un investigador que lucha por el bien Su forma de actuar, muy internacional, te puede atrapar Y así comienza el show, golpeando al que robó Porque segura nunca perdona, piensa bien antes de que te emparecire Si tu cabeza algo razona, piensa bien antes de negociar con él Segura Roel, pariente de Putrót, el séptimo plan Le encanta patear, a quien se porta mal, su fuerza es brutal Y así comienza el show, matando la traición Porque segura nunca perdona, piensa bien antes de que te emparecire Si tu cabeza algo razona, piensa bien antes de negociar con él Segura nunca perdona Piensa bien antes de negociar con él